Mira estas lágrimas cayendo, que quieren despacio acariciarte. Son solo cristales de sal, pero cálidos como mi amor. Quizás un niño llora porque tiene hambre, quizás una madre llora cuando reza. Un hombre llora solo por amor, amor te doy las gracias porque también lloro por ti. Mira estas lágrimas cayendo, son como mi amante sin rostro. Quisiera que cayesen en tus manos, con ternura a mi corazón las lleves. Quizás alguien llora porque tiene frío, quizás un soldado llora porque tiene miedo. Pero yo estoy llorando por amor, porque te amo, yo te amo. Quizás alguien llora porque tiene frío, quizás un soldado llora porque tiene miedo. Pero yo estoy llorando por amor, porque te amo, yo te amo, te amo, yo te amo. ¡Gracias a todos! Gracias.